Maidana, libre Patiño, juega Jairo a voluntad, Patiño, Patiño, la entretiene Patiño, la rabona de Patiño, muy buena para Sibeli, lo que hizo Jairo, por Dios. La tranquilidad. Recuperando la pelota a Erner. Que aislados han estado durante todo el primer tiempo, tanto Gandin como Cardetti del resto. Se la dejaron a Patiño, mirá Oscar, la rabona de Patiño, ahora tiene que sacar Chichok. Villarreal la va sacando para Patiño, hay otra vez acción y es para Banfield, Patiño de rabona metió el centro, buscándolo a Galarza, mirá si salía bien, era la jugada del día, del mes, del año. Patiño para Villarreal, espera otra vez Zitanich, Patiño, sigue Jairo, Patiño de rabona buscándolo a Pavlovich, la busca Pavlovich, la busca Zitanich.